Música Con el lema Más México en Colombia y Más Colombia en México se dio inicio oficial a la 22ª versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá El acto de inauguración estuvo presidido por los presidentes de México y Colombia Felipe Calderón y Álvaro Uribe Vélez Gracias presidente Calderón Por la presencia de su país que tanto nos obvia Los colombianos respetamos profundamente la cultura del pueblo mexicano Su identidad El apego a todos los rasgos que la caracterizan Su sentido de dignidad La trasez que nace de nuestro corazón Que con gusto y con cariño lo mostramos Y lo compartimos y damos a ustedes uno a cada uno Tengo la certeza de que los asistentes de este foro Se van a llevar desde el corazón de Colombia Un reflejo del alma mexicana Que aquí les compartimos Muchas gracias La Cámara Colombiana del Libro entregó el galardón Libro de Plata Al doctor Benjamín Villegas Jiménez Fundador de la reconocida casa editorial Villegas Editores Por su contribución al crecimiento y desarrollo de la industria editorial colombiana La historia de la Feria Internacional del Libro 2009 ya está abierta Para llenar la mente de literatura, ideas, aromas y conceptos estampados sobre papel Uniciencia Bogotá y Zoom Canal Universitario Nacional Nos hemos unido para llevar a ustedes notas informativas todos los días Sobre la feria, la actividad intelectual, la actividad académica y todo lo que se desarrolla aquí Sigan nuestras notas en nuestra parilla de programación Pero además visite nuestro sitio en internet www.zoomcanal.com.co Allí, por streaming, en vivo, le tendremos algunos de los eventos más importantes de la feria Y todas las notas serán publicadas en este sitio Gracias por ver la siguiente